Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video más. Hoy les voy a estar grabando un super mega haul de la tienda de Fashion Nova. Como ya pudieron haberlo visto por el título, me estuve ordenando muchísima ropa, zapatos. Todo esto son ideas de ropa para Navidad o Año Nuevo. Muchos brillos por aquí y por allá. Pero, obviamente, este video está patrocinado por la tienda de Fashion Nova. Así que si quieres ver todo lo que me estuve ordenando, pues quédate a ver este video. Ok, y como yo sé que muchas de ustedes tenían ganas de ver cosas muy brillosas, muy escandalosas para Navidad. Pues vean la primer prenda que me estuve pidiendo. Esto, créanme que si grita Navidad o Año Nuevo, es una camisa, pero en vestido. Es un vestido, pero como si fuera camisa. Está súper bonito, me lo pedí en talla M. Está precioso, perfecto para esta temporada de posadas, de mucha festividad. Me encantó y aquí vamos a estar viendo juntas cómo es que me queda. Vean nada más qué belleza de vestido, chicas. Oh my God, brilla tantísimo. Y eso que aquí, en donde yo grabo en mi sala comedor, entra demasiada luz. Pero en la noche, no me imagino cómo es que se va a ver esto. Lo amo, lo amo, lo amo. Y sí queda cortito, pero no mucho. Con unas botas súper altas, siento que se vería padrísimo. Esta camisa vestido me fascinó. Pero sí, chicas, díganme ustedes en los comentarios con qué lo utilizarían ustedes, con qué se lo combinarían. Y se me pasó decirles que trae bolsas, vean. Trae bolsitas aquí a los lados, así que está súper bien. Igual, pues, no sé, pero vean qué belleza. Voy a ver cómo lo combino para grabarles un video de outfits y mostrárselos. La siguiente prenda que me estuve ordenando, esta también, oh my God. Este vestido también grita año nuevo. Y es este verde de por aquí, que yo sé que se puede ver muy llamativo, pero como les digo, para año nuevo, para navidad, siento que están perfectos. Y lo que más me encantó es que todos traen forro, así que eso está perfecto porque, pues, no nos va a picar para nada. Este también me lo ordené en talla M. Y no sé por qué siento que este va a quedar un poquito más rabón. Y me lo imagino con algún abrigo por la parte de arriba negro. No sé, les voy a estar haciendo unos outfits con esta ropa, pero si vean este siguiente vestido por aquí, también me encantó. Chicas, este otro vestido es completamente diferente al estilo de los demás, pero siento que es algo único, súper bonito, como les digo, con algún abrigo por la parte de arriba en color negro. Siento que se vería padrísimo. Y lo que más me gusta es cómo es que brilla. Me encantó. Lo siguiente que me estuve pidiendo, este vestido es muy parecido que el negro, pero no es el mismo, chicas, no es el mismo. Es, como les digo, muy parecido, solamente que creo que el negro tiene un corte más, como de que queda más cortito. Y es este rosa. ¡Qué precioso está, chicas! Ustedes saben que este es mi color favorito. Igualmente es una camisa. Y, oh my God, todos me los pedí en talla M. Yo casi siempre en Fashion Nova me ordeno toda la ropa en talla M. Y vean qué hermosura, chicas. Así a como brilla en cámara, creo que así igual es como brilla en persona. Pero sí, este también me fascinó. Este siguiente, chicas, no sé si ustedes lo pueden notar, pero este me queda más grandecito que el negro. Y, de hecho, en la imagen sí se mira este como más suelto. No sé si me pondría algún cinto o algo. Y, obviamente, que este también brilla bastante. Estoy obsesionada con tanto brillo. Me encanta. Esto siguiente que me ordené no es brilloso, pero al ser un vestido, pues siento que sí lo podría utilizar en Navidad. Estos tonos siento que gritan mi nombre. Son uno de mis colores favoritos. Y vean, de la parte de arriba es así en cuellito alto. También lo tenían de manga larga, pero a mí me gusta mucho este estilo. Como que me hace ver más alta. No lo sé. Y este me lo pedí en talla S porque estira bastante. Es un vestido súper pegadito al cuerpo. Me encantó. Aparte de que es largo. Y vean, estira bastante. Y, como siempre se los digo, este tipo de vestidos hace que la figura, pues como están tan ajustados a tu cuerpo, se te note demasiado lo que es tu figura. Y sí, este de por aquí también me gustó muchísimo. Y este trae furro, chicas, así que no es para nada transparente. De verdad que a este vestido yo también le doy un 10 de 10. Oh my God, chicas, con este vestido. Vean nada más. Qué belleza. Y lo bonito que urma el cuerpo, chicas. Estoy tan obsesionada. Por la parte de abajo trae un furro que llega hasta aquí. Pero sí, este vestido, mil de 10. Como les dije, me lo pedí en talla S para que me quedara, pues, muchísimo más ajustado. Y lo amo, chicas. Me encantó. Es un vestido largo, muy bonito, muy elegante. Me fascinó. Hasta aquí llega el furro. Por eso se mira aquí como unos bordecitos. Pero sí, lo súper, súper, mega amé, chicas. El siguiente vestido que me estuve ordenando, como pueden ver, en este haul no son puros blazer, como siempre les ando enseñando. Pero vean, esto es... Pareciera que es una chaqueta, nada más que la luz como que se altera un poquito. Pareciera que es una chaqueta de mezclilla, pero no, muy hermosas. Vean, es un vestido. Qué precioso está. Aquí trae unas bolsas gigantes. Y este me lo pedí porque se me antojaría ponérmelo con las botas que ya les mostré. Ahorita también se las voy a enseñar de nuevo. Las botas que traen como tipo calceta hasta arriba. Siento que con uno de estos se vería padrísimo. Y es un look muy bonito también para Navidad. Todo negro, pues ya saben que es un color muy elegante. Este me lo pedí en tacha M también. Y lo que más me gusta es su calidad porque está bastante grueso y muy, muy pesado. Pero sí, este también me encantó. Chicas, aquí traigo ya el vestidito este negro. Y como pueden darse cuenta, este sí me quedó un poquito cortito. Pero de hecho yo tengo intenciones de utilizarlo con botas hasta acá. Y quizás una mallita por la parte de abajo. Pero me fascina, chicas. Me encantó. Oh my God. A este también le doy un 10 de 10. Lo siguiente que les voy a mostrar creo que fue mi cosa favorita. O una de mis cosas favoritas de este haul. Y vean este pantalón. Qué precioso. Lo amé, chicas. Me encantó que trajera todos estos como detallitos. Este pantalón le doy un 10 de 10. Me lo pedí en talla 7. Pero creo que también si me lo hubiera ordenado en talla 5 me hubiera quedado. Porque tiene bastante stretch. Pero pues estoy bien. Estoy bien así con la talla 7. Este ya me lo probé y me quedó súper bien. Nada más de la cintura. Creo que sí lo tendría que mandar arreglar. Y no nada más es el pantalón. Porque si ustedes creen que el pantalón está precioso. Pues quiero mostrarles la chamarra. Vean qué belleza, chicas. Este como les digo. No sé por qué se sube tantísimo la luz. Pero así se las voy a mostrar un poquito. Este set en Fashion Nova lo venden por separado. Tienes que comprar la chamarra y aparte el pantalón. Pero a mí me encantó la chamarra. Ya me la ordené en talla M. Y tengo unos taconcitos también de Fashion Nova en color verde. O tornasol. Creo que cualquier zapato o azul de hecho también le quedaría. Porque trae muchos colores. Pero sí. Este set fue creo que lo más que más me encantó de este haul. Chicas, así es como se mira ya todo en conjunto. A mí me encantó. Yo sé que para mucha gente esto podría ser demasiado. Pero se mira tan bonito. El pantalón me quedó perfecto. Nada más como les comenté. Un poquito grande lo que es la cintura. Y la chamarrita. Vean qué belleza de chamarra. Estoy obsesionada con este conjunto. De verdad que 10 de 10. Lo siguiente que les voy a mostrar. Esto también fue una de mis cosas favoritas. Y es que yo no sé por qué. Yo no tenía ningún blazer blanco. Y ahí en Fashion Nova me estuve ordenando esta belleza de por aquí. Que oh my god muchachas. Quiero que vean qué hermoso. Es un blazer bastante elegante. También trae su forro. Así que eso lo agradezco bastante. Es en talla M y me quedó súper bien. Sus botones como siempre muy elegante. Muy bien hechecito este blazer. Y sí, lo amé. Porque yo ya tenía en mi mente un outfit. Utilizando este blazer y unos botines que les voy a enseñar ahorita. Pero sí, este por aquí también me súper encantó. Definitivamente este es uno o este es el blazer más bonito que tengo en toda mi colección. Ahí pueden darse cuenta que tiene como brillitos. Es bastante elegante, chicas. Como les digo, trae su forro. Y este en talla M me quedó súper bien. Porque un talla S no me hubiera quedado de la espalda o de los brazos. Pero este lo amo. Me fascinó. Y es que en este haul siento que fueron muchas cosas. Y de verdad que todo está tan precioso, chicas. Esto que les voy a mostrar a continuación. Yo créanme que me arriesgué en la página. Porque si mal no recuerdo. De esta chamarrita nada más quedaban XS y S. Y pues yo soy talla M. Pero como me encantó tanto. Pues me la pedí en talla S. Y creo que fue lo mejor que pude haber hecho. Y vean. Es esta de mezclilla. Pero no es cualquier chamarra. Porque trae aquí en la cintura. Esto que te hace moldear el cuerpo tan bonito. Como si fuera un vestidito. Y creo que una de las cosas que más me encanta. Es que sus mangas sean así tan anchas. Es como si fuera tipo chamarra. Pero también la puedo utilizar como blusa de mezclilla. Porque está tan hermosa. Vean de la parte de atrás. Es como si fuera tipo vestidito. Y esta me fascinó. Y como les digo. Es en talla S. Y me quedó súper súper bien. Chicas. Vean qué belleza de chamarrita. Esto es lo que les digo. Que al traer este elástico aquí. Pues te horma súper hermoso. De verdad. Que estoy tan feliz de habermela ordenado. Y como les comenté. Esta es en talla S. Y vean que súper bien me quedó. La amé. La siguiente chamarra que les voy a enseñar. Es una negra básica. Pero cuando yo la miré en la página. No sé por qué me gustó tantísimo. Y es esta de por aquí. Y es una chamarra como les digo. Muy básica. Pero de tan buena calidad. Esta me la pedí en talla S también. Y fue una decisión súper acertada. Porque viene grandecita. Por la parte de abajo. Pues trae su forrito. Es súper calientita. Aquí me puse ya la chamarrita chicas. No hay mucho que decir de ella. Porque pues es muy básica. Nada más que pues su calidad. Sí se siente bastante buena. Todo esto que se mira aquí en el espejo. Es polvito de tanto que me he medido ropa. Son como pelusitas blancas. Pero si bien. Está súper bonita. Y no puede ser un haul navideño. Si no les muestro alguna pijama. Y ahí en Fashion Nova tenían muchísimas pijamas. Pero siento que pijamas navideñas. Ya tengo muchas. Y algo que no tenía. Era una bata. Y me pedí esta chica. Está tan calientita. Es como si fuera de puro borrellito. De la parte de adentro. Es una pijama. Bueno. Es una bata. Tan preciosa. Literal. Parece una cobija. Me encantó. Así para cuando te despiertas en la mañana. Y está haciendo mucho frío. Pues solamente te pones esto encima de. Pues de tu pijama. Y vean la calidad. Está preciosísima. Y esta me la pedí en talla mediana. Y así es como me queda la bata. Uy. Está tan calientita. Pero ahorita que me ando midiendo tanta ropa. Creo que no es una buena opción traerla puesta. Porque siento tanta calor. Pero está bellísima chicas. Ya me veo en las mañanas con mi bata. Con mi tacita de café. Que me encanta. Ok chicas. Y ahora vamos a continuar con los zapatos. Y los que les decía que me quisiera poner con este vestido de piel o vinipiel negro. Son unas botas. Pero por si no viste mi video que les subí hace días. Aquí te las voy a mostrar de nuevo. Estas botas están tan hermosas. Solamente que como ya se los comenté en el otro video. Están súper altas. De verdad que Fashion Nova sí tiene unos tacones bastante, bastante altos. Vean qué hermosura de bota. Este tipo de tacón pero con plataforma. No sé. Se ando utilizando, les digo, demasiado. Muchas marcas caras han sacado este tipo de zapato. Y pues Fashion Nova obviamente que no se iba a quedar atrás. Y vean, me parece un zapato tan elegante. Una bota muy elegante. Preciosa. Esto es como si fuera una tipo calceta pero muy gruesa. Y sí, con estas botas les digo que se me antojaría combinarme el vestidito negro. Qué belleza de botas chicas. Y tengo que confesarles algo que estoy súper feliz porque son bastante cómodas. Fíjense que ya puestas no se sienten tan, tan altas. Y pues al traer esta plataforma tan grande se siente el pie súper seguro. De verdad que me gustaron muchísimo más de lo que pensé que me iban a gustar. Porque yo creía que eran incómodas pero no. También me estuve ordenando estos botines. Que oh my god, están preciosos. Pero sí creo que es algo extremadamente alto. Y son estos de por aquí. O sea, yo sé que se miran preciosos. Y les digo que yo había visto un outfit con el blazer blanco. Con un jeans y con estos botines. Y me encantó ese outfit. Por eso es que me los ordené. Pero sí, este tacón no tengo ni idea qué número será. Porque yo nunca utilizo cosas así tan altas. Pero sí, eso no le quita que está súper bonito. Están preciosos chicas de estos botines. Y lo que me gusta es que al tener esta plataforma. Pues no me cansa. No me cansa. Prefiero mil veces que traiga esta parte de aquí. A que fueran todos completamente como que inclinados. Eso sí, de plano no lo soporto. Y todos los zapatos yo me los pido en Fashion Nova en talla 8. Que vendría siendo 5 mexicano. Nada más que este y las botas pasadas. Sí me quedaron un poquito grandecita. Pero sí, vean. Estos botines de por aquí. 10 de 10. Chicas, así es como se miran los botines ya puestos. Están padrísimos. Como les digo, yo sé que están bastantes altos. Pero no manchen. Están súper bonitos. Y yo soy muchísimo más de utilizar zapatos de piso cómodos. Y en esta ocasión me estuve ordenando estos botines sencillos. A estos chicas créanme que sí les voy a sacar demasiado provecho. Porque esto es algo que yo sí utilizo mucho en mi día a día. Pero estos no crean que son así a como ustedes los ven de sencillos. No, sino que traen estas correas de piedritas que van por aquí. Les voy a dejar la foto de cómo se ven ya con estos cintitos colgados aquí. Siento que es un toque muy bonito. Ya ven que anda muchísimo de moda lo que son las piedritas. Y pues ya puestas aquí. Siento que se va a ver súper bonito. Y si de plano no las quisiera utilizar un día, pues me los pondría así solitos. Y estos sí son de mi talla, chicas. Bueno, sí me quedaron súper bien. Estos no vienen para nada amplios. Vean nada más qué belleza de botines, chicas. Creo que estos van a ser mis favoritos de ahora en adelante. Porque los que tengo no me los quito. Así que ya tengo mis nuevos botines favoritos. Me encantaron. Aparte de que brillan padrísimo, chicas. Los amé. Y son súper cómodos. En la cajita de descripción les voy a dejar el nombre de todas las cosas que me estuve ordenando. Y con ese nombre ustedes pueden ir a ponerlo en el buscador de Fashion Nova. Y si las cosas todavía están disponibles, ahí les van a aparecer. Y ya por último tengo otro par de zapatos. Que con este creo que fue lo mismo. No voy a decir que fue un total fracaso. Porque pues sé que algún día los puedo llegar a necesitar. Pero no creí que estuvieran tan altos. Y vean estos tacones. Esta belleza de por aquí. Lo que más me gusta, aparte del color. Ustedes saben que este es mi color favorito. Lo que más me gusta es su cintito de aquí. Es un tacón muy alto. Pero pues al traer su plataforma. Eso pues nos hace un favorcito. Están súper bonitos. No es amarillo ni verde. Es como un entremedio de los dos. Amigas, aquí traigo ya los tacones. Me tuve que doblar un poquito el pantalón hacia arriba. Para que alcancen a verlos un poquito mejor. Y fíjense que retiro todo lo malo que dije de estos tacones. Porque son bien cómodos, chicas. De verdad que me encantaron ya puestos. Porque son súper cómodos. En la parte de arriba trae este cintito. Pero sí, me gustaron muchísimo. Pero bueno, chicas. Estas fueron todas las cosas que me pedí en esta ocasión. En Fashion Nova. Díganme en los comentarios cuál fue su prenda favorita. Yo ya les dije cuáles fueron mis dos prendas favoritas. Que fue el conjunto de piedras y el blazer blanco. Allá abajito escríbanme en los comentarios. Y no olvides irme a seguir por mi Instagram. Ya saben que las quiero muchísimo. Y que nos vamos a estar viendo muy muy pronto en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.